y esto sí que es uno de los grandes mitos porque todo es mito de aquí vale esto ya no es una sociedad existente de la cual pues se ha extraído ciertas cosas sino que hablamos de una bueno de una civilización perdida supuestamente la atlántida para empezar tú ves posible que hay alguna civilización no hablo de la atlántida alguna civilización absolutamente perdida para nosotros y que a nivel histórico aún no hayamos encontrado que una civilización entera existió en alguna región del mundo o a día de hoy es difícil a día de hoy es difícil difícil no en historia no podemos decir nunca y siempre porque ha habido muchas cosas que han dado un vuelco a todo lo que creíamos pero en este caso no es como uncharted que toma como en drake se llama nace en drake que va descubriendo ciudades ocultas allá por donde por donde va algunas sí que existieron como la de los piratas y tal pero otras bueno se cree es legendario en chart 2 es el shambhala no claro hay mucho legendario ahí también hay mucho legendario pero para hacer una serie de vídeos de mitos de videojuegos eh sí 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 igual en chart 2 me molaría traerlo un día al canal también porque el dorado el dorado primero va sobre el dorado el segundo sobre shambhala el tercero es rollo desierto y es más todo lo arábigo y tal no me acuerdo cuál era el leitmotiv y luego es libertalia no la y el cuarto es los piratas libertalia a ver civilización como tal es que esto se describe en un diálogo de platón los diálogos de la atlántida la atlántida se describe en un diálogo de platón en el que la gente que lo ha estudiado el diálogo dan por hecho que están hablando de una sociedad que todo el mundo entiende que no existió vale sabes el platón ahí que más o menos que dice está hablando una sociedad perfecta ideal y le ponen nombre atlántida exacto no con los atlantes entonces claro están y se cree que están hablando pues como no sé de como si hablamos de narnia sabes todo el mundo hoy da por hecho que no existe pero y entonces qué es claro pues una isla en medio del océano atlántico que atlántico no viene de atlantia viene de atlas el dios atlas el que cargaba el mundo excepto cuando hércule le sustituí un rato y entonces se supone que hay una isla con una civilización perfecta que han logrado todo lo bueno en una civilización lo estaba ahí y luego se supone que es arrasada por un por un tsunami claro aquí nosotros podemos hacer interpretaciones por eso eso se cuenta en los diálogos de platón que también es arrasada que se supone que ya que ya no está y que desaparece claro la cosa es cómo y si realmente se daba por hecho que todo el mundo estaban hablando de algo que no existía o si realmente existió entonces el mito surge posteriormente la atlantia que por cierto inspira a númenor vaya pedazo de spoiler para para la temporada 2 de el señor de los anillos no tranquilo no creo que mucha gente la vea yo desde luego no la voy a ver ya con la primera tuve suficiente amigos es la entita es la mierda es la cosa más aburrida que esto en mi vida y yo mira que me tatuaría a tolkien me lo tatuaría en mi propia cara ahí me flipa tolkien pero es que es muy aburrida pero me vengo aquí con la camiseta del hobbit de hecho pero con la super firma de tolkien que me encanta sí sí es muy guay pero entonces este es el mito entonces hay un tío que se llama francis bacon que en el siglo 16 es que habla sobre atlantia y ahí se recupera el mito pero hasta entonces el mito se había perdido bueno si hay textos que lo mencionan pero nunca se ha dicho aquí estuvo esto entonces muchas veces se intenta buscar la explicación histórica a el mito esto por ejemplo en la peli de éxodus rill scott también rill scott que habla de moisés bueno pero no sé si fue el riesgo puede ser que sigue pero si era la de cristian bale si justo cristiano no es no es rill scott no es es otro gran director pero no es rill scott creo pero usa la analogía de vamos a explicar estás pensando ahí es el scott la exodus austria pues pensaba que era otro yo estaba y me bailaba es un poco la analogía de vamos a explicar el mito con hechos históricos no entonces esto es lo que se ha buscado hay gente que lo ubica en huelva con los tartesos huelva es verdad que se ha comido una cantidad de maremotos guapos incluso yo había escuchado por las canarias se ha identificado con las canarias hay gente que lo acercó en escandinavia que yo no sé ese frío no puede haber una sociedad buena ahí con tanto frío en medio del mar ahí en esa época no me jodas mucho frío escandinavia además que hasta el siglo 10 antes de cristo era hielo montañas de hielo entonces muchas veces intenta se intenta ubicar por ejemplo islandia también se supone que hay un irlandés del siglo 5 que es brandon el navegante que describe que navegando encima de una tortuga ha llegado a una isla en la que hay montañas que echan fuego ahí acertó claro nosotros interpretamos que igual oye es posible que este monje irlandés del siglo tal llegase antes hasta qué punto podemos saberlo no entonces en eso se está es es la interpretación que se está intentando dar una interpretación histórica esa civilización como tal no existió y es de la época del romanticismo donde ya se recupera todo el mito de la atlantia no hay ninguna prueba real no no hay vasijas no hay alguna alguna estructura que se haya encontrado subacuática no hay nada 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 cero cero de cero no es no hay ni un cero coma no 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 cero o sea que es lo que pasa que que igual alguien da un día con la clave y dice coño pues en realidad en san fernando de cádiz pues esto quería interpretar esto y empezamos a tirar del hilo y nos damos cuenta que tal creo que es otro imagínate que la atlántida es motril estaría bien o sea porque sí y platón está hablando de motril porque su cuñado de veraniaba ahí y le gustaba y era perfecto y entonces esto lo que pasa que en el romanticismo es como en lemuria ni la atlantia ni lemuria existió has oído hablar de lemuria se supone que es un continente que va de madagascar a la india porque pues porque había un zoologo que decía porque leches hay animales parecidos en madagascar los lemures y en la india no lo entiendo y decía pues esto es tenía que haber algún conector físico para que se movieran conector claro luego llega la teoría tecnotónica de placas hace nada en los 60 que como te digo la historia avanza o sea en los años 60 es cuando llegamos a la conclusión de que hay placas moviendo el mundo y decimos chico es que aquí es imposible que haya un esto y en el romanticismo se recupera muchísimo el mito de la atlantia pero no pero no hay equipos científicos buscándola yo creo que se han hecho este tipo de interpretaciones que te que te digo de igual eran los tartesos no hay montajes sobre todo en la provincia de huelva de igual estaba encajado aquí a huelva es que es lo que te digo se lo ha llevado el tsunami varias veces a huelva y ahí están resistiendo y ahí están creo que es de las grandes en españa con protocolo anti tsunami sí porque bueno madrid no lo vamos a tener en madrid me encantaría de repente pero si llega un tsunami madrid mala señales tenemos sido muy gordos es una bien entonces ya te digo pero ya tengo estar con la clave de dar la interpretación histórica y no sobre hay mucho magufo con esto